En el cementerio prevítero maestro se encuentra la tumba de Gregorio Camacho, a la que sin mucho fundamento han tildado de hechicera o incluso esposa de un pirata. Todas estas leyendas se infunden y se repiten sin cansancio, pese a que no hay casi nada de evidencia histórica sobre su vida. ¿Cómo empezó todo esto? Aquí te lo cuento. Quizá toda esta leyenda se inicia porque la tumba de Gregorio Camacho se encuentra en el pabellón de los suicidas, en donde fueron enterrados gente que se quitó la vida, pero también protestantes, masones o simplemente gente que no creía en Dios. De Camacho no se sabe nada más que la fecha de nacimiento y de muerte. Y posiblemente la leyenda alrededor de ella se inicia por el símbolo que hay en su lápiz, el cual es un memento mori. El desconocimiento ha hecho que la gente confunda este símbolo con la brujería o la chamanería. Pero en verdad un memento mori es un símbolo que recuerda al espectador su mortalidad. De hecho significa en latín recuerda que morirás. Y se suele representar con calaveras, esqueletos, relojes de arena, y es una tradición artística que tiene raíces en la antigua Roma. Y en la pintura barroca es muy común encontrar algún santo que tiene la mano de un cráneo, que indica su interés por la reflexión sobre la naturaleza de la muerte y el propósito de la vida, enfatizando la idea de nuestra fragilidad y que debemos vivir plenamente el presente. Y si bien no hay muchos datos históricos sobre ella, hay un elemento que nos puede dar ciertas luces. Como es en esta lápida dice el recuerdo de Pablo P. Astete. Y podría ser Pedro Pablo Astete. A quien también llamaban Don Pablo. Un artesano afrodescendiente que dirigía la publicación Los Páreas. El que según el profesor Velázquez presentaba textos breves y se distribuía gratituamente entre obreros, artesanos y estudiantes. Don Pablo había sido alguna vez joyero en la calle de espaderos y vendía alhajas a comisión. Se había convertido al protestantismo y tenía mucha honra en no ser ya católico. Por lo que también está enterrado aquí en este cuartel de los suicidas. Donde como te dije también se enterraban a protestantes. ¿Cuál podría ser su conexión con Gregoria Camacho? Pudieron haber sido pareja aunque no hay mucha información sobre eso. Quizá Gregoria fuera también una protestante o tal vez una obrera cuyo entierro podría haber sido pagado por Pedro Pablo. No lo sabemos. Lo único que es cierto es que lamentablemente mucha gente viene hasta esta tumba a prender velas negras o hacer chamanería. Creyendo que la Camacho fue una bruja cuando en verdad no sabemos nada de ella. Y tal vez confundidos con el significado del símbolo que como vemos no tiene nada que ver con la brujería. Sígueme para saber más sobre la arte historia de Lima. O contáctame si deseas conocer el cementerio Presbitero Maestro en un entretenido tour. Nos vemos.